¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nuevamente, no me grites, aliéntame, Mundialito Incomeza para presentar un nuevo partido, Club Deportivo Estudiantil de Medellín y Camino al Fútbol de Armenia, el representativo de Medellín llevará la camiseta blanca con vivos naranjas y mientras tanto, Camino al Fútbol es el equipo que viste de verde. Señoras y señores, junto a don Quique, Quique Plata vamos a llevar a cabo esta gran presentación. Nos proponemos ahora para las notas marciales, himno nacional en contado minutos, porque se viene el fútbol, el mejor torneo de fútbol base en Latinoamérica. Vámonos de una vez a esta hora con el himno nacional de la República de Colombia. Vámonos de una vez a esta hora con el himno nacional de la República de Colombia. Vámonos de una vez a esta hora con el himno nacional de la República de Colombia. Vámonos de una vez a esta hora con el himno nacional de la República de Colombia. Señoras y señores, se viene el espectáculo del fútbol. Se viene el Club Deportivo Estudiantil de Medellín, bajo la dirección de Juan José El Flaco Hernández Loaiza, el técnico. Y su parte, el profesor Luis Felipe Ramírez Es el técnico de camino al fútbol de Armenia Señoras y señores, se viene de una vez el fútbol Se viene la emoción en el relato El árbitro en la mitad de la cancha Realizando el sorteo El que pidió cara es camino al fútbol de Armenia Sello para el equipo Club Deportivo Estudiantil de Medellín Ganó el sorteo Armenia Dice que va a sacar el equipo de Medellín Y para mí es un gusto, es un honor presentar Al mundialista de mil batallas Don Quique Plata Morocho en el micrófono Del mundialito Incomeza Don Quique, ¿qué tal? Nuevamente, buenas tardes Bueno, ahora sí, mi estimado Oscar Una feliz tarde para usted, para todos los amigos Para todos los televidentes Para todos los que nos siguen a través de la señal A través de las redes sociales Las distintas plataformas Aquí estamos Ha sonado el silbato del juez central del Comproviso De izquierda a derecha en sus pantallas Va atacando el equipo del Club Deportivo Estudiantil de Medellín Uniforme blanco con algunos vivos de color naranja Uniforme completamente verde para el equipo De camino al fútbol de la ciudad de Armenia El departamento del Quindío Va jugando, si da pelota que va queriendo Para Arisa, tocando en corto El balón quedando para que vaya zona de ataque Lo va haciendo el jugador gallego Revolviendo el balón hacia atrás La bola queda para que salga de atrás Camino al fútbol El rechazo La bola la va parando La va dominando el jugador Suaza Juega, abre sobre la parte central Balón que quiera para Sánchez Juega el número 8 Mandando arriba El pase corto Lo va dejando hacia atrás De nuevo la pelota le rebota Y queda para que no mire de nuevo El jugador Sánchez Arranca el número 8 Que me parece ser el capitán Del equipo del Club Deportivo Estudiantil Se va jugando sobre la parte derecha Hay una pelota que va queriendo Para que no mire Borja Arranca Borja Se va colando Remata Arriba La bola le sale un poco lejos Del paral de la mano izquierda Que de fin del guardameta Jacobo Miranda Oscar Es un partido que ya se vivió antes En el mundialito Que se llevó a cabo precisamente en Melgar Ya se vieron la cara Ya se sacaron chispas en aquella ocasión Y digamos que hoy van a tener La posibilidad de revancha Por parte sobre todo de camino Al fútbol Que en aquella ocasión cayó Es un buen partido Un plato Una bandeja paisa ahí Con aroma también de café ¿No? Una bandeja paisa con aroma de café Mi querido Kike ataca El equipo Club Deportivo Estudiantil Va atacando la pelota El balón Quirando a ver que lo juegue Al recorte Lo estaba haciendo el jugador Caraballo Con el número 10 Metía arriba cerca La media luna El balón al rechazo Por parte del equipo Estudiantil Del equipo de Armenia Se juega camino al fútbol Ahí está tocando la pelota Hacia atrás El balón Quirando a ver que lo maneje Esta es la cancha marta En el mundialito De incoquesa Se juega el partido Del mediodía Una de la tarde Ya pasamos hacia la tarde Una estuvo pasadita Un poquito por agua Pero ya mainó la lluvia Y tenemos una temperatura agradable Oscar La temperatura es agradable La canícula bajó un poco Producto también de las nubes Que se asoman Inclusive por los cerros orientales Donde la geografía Pues abraza muy bien Atento que se viene El equipo de Medellín Va cortando la pelota Lo va haciendo el jugador Mosquera El rechazo va quedando Sobre la parte derecha Se interpone primero El jugador Arisa El número 13 Quien marca sobre el carril izquierdo La pelota hacia atrás La va entregando Para que no viene El jugador Suaza El número 5 Entregando para que no viene El jugador Tavera Juega largo arriba Arras de piso La bola la recorta Viene el equipo Camino al fútbol Se viene en contragolpe Arranca en velocidad Le pone piernas al asunto El jugador Vélez Arranca cruz Una pelota por el costado izquierdo No alcanza a llegar La pelota la va devolviendo Y la va dominando El equipo El club deportivo estudiantil Abriendo sobre la parte derecha Más y al ataque El balón Quien anda Braquero Tálvaro Tálvaro Que lo va entregando Para Borja Arranca Borja Muerde la zona de peligro Se va colando Mueve la cintura La izquierda Le va a adbaratar La jugada por debajo Limpiamente El jugador con el número 4 Mosquera Y la bola se la alcanzó a tocar Y le quitó velocidad Le voy poniendo aquí Un puntico A Felipe el Pipe Borja El marcado Con la camiseta Número 11 Dos incursiones Ya por el sector derecho Y a la altura Del minuto 3 Nos quiere decir Que va a ser importante Por ese sector Borja Que no se canse De atacar la zona Decía mi querido Quique Que la temperatura Es agradable Que las montañas También hacen parte Y hacen lo suyo Acá en el clima Para que todo salga De la mejor manera Viene Borja Don Quique Va atacando Borja El remate Abajo pegadito Al primer palo Mano izquierda Del guardameta Miranda Queda con la pelota El guardameta Del equipo Camino al fútbol Va sacando Avanzamos en la primera parte 3 minutos 50 Segundos corridos El marcador No se mueve Cero para el equipo Club Deportivo Estudiantil De Medellín Cero para el equipo Camino al fútbol De Armenia Arrece un poquito Ahora la lluvia Aquí sobre la cancha Martes Se va colocando Pelota para cobro A favor del equipo De Medellín Ya se cobra Balón hacia atrás La va parando La va nominando El jugador Suaza Abre sobre la parte Central Balón que la va esperando Caraballo Horizontalice Descarga Para que nomine El jugador Valencia Arranca Valencia Toca la balota De nuevo Para que la lleve El jugador Caraballo Ahí va el número 10 del equipo Estudiantil Juega la pelota En corto Para Sánchez Sánchez que mira El panorama Prefiere jugar Hacia atrás Deja la pelota Para Tavera Tavera que mete Al medio Sale bien de atrás Corta la pelota El jugador Mannioma Estaba mandando arriba Un balón que quiere Azonar defensiva Mete la pierna Derecha El jugador Mosquera Evacuando El balón que quiera Para que nomine Nuevamente El club Estudiantil Soltaba una pelota El número 10 Se hizo Atalvaro Abren por derecha Para Borja Borja que va tocando La pelota Acerca la media luna Intento por el centro La pelota Se la va llevando Intenta de nuevo El jugador Caraballo Cae Busca sobre el costado Izquierdo Malón que va dominando El club Estudiantil Abriendo sobre la parte Derecha Ahora la va descargando Para Valencia Se va colando Valencia Muerde Saca de atrás La pelota El rechazo Lo estaba haciendo El jugador Giraldo Y se viene nuevamente La pelota Lo tiene encasillado Ahí al equipo De Armenia Al equipo de Medellín Oscar Totalmente de acuerdo Con su relato Porque el equipo De Medellín va al frente El club deportivo Estudiantil Precisamente hablamos De él Con intermedio De Borja Que no se cansa De atacar la zona Pero esperemos pues Porque ya mostró También De alguna manera Los dientes El equipo camino El fútbol de Armenia En un par de ocasiones Donde por ahí Quedaba mal parada La saga Esperemos pues Que sea un bonito partido Por el momento Con lo que se presenta El espectáculo Prometen emociones Mi querido Y estimado Don Quique Plata Morocho Estamos recordando Que la corporación Deportiva Incomeza Da las gracias A todos los 72 Equipos participantes Y a las empresas Patrocinadoras Que hacen posible Realizar este maravilloso Evento deportivo La Liga Santanderiana De Fútbol Vanguardia Canal Trovo Deportivo Giovanni Practipasta Pony Parque Un parque de felicidad Agua Cristal Balones Golari Hotel Mesa de los Santos Mixto La Victoria Droguería Alemana Inderbu Y por supuesto Incomeza Su constructor amiga En la bella Mesa de los Santos Ataca nuevamente El equipo Paisa Va atacando Jugaba la pelota En corto intento Borja arriba Meter un pelotazo Para que lo llevara El jugador con la cazaca Número 17 Valencia Que se proyecta bien al ataque Tienen tres jugadores Que son familiares De jugadores profesionales Oscar Uno de ellos es Borja El otro es Valencia Y creo que el otro Es Sinisterra Así el morenito Que vaya sobre el costado Izquierdo Atacando Jugando La pelota va a salir Ojo peligro Ataca Busca Sinisterra Se va quedando Con la pelota Meta el botón izquierdo El balón también Lo buscaba El capitán de campo Sánchez Sin embargo Levantan Arriba la olla La juega La pelea Mira el cabezazo Arriba Golazo ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Estudiantil de Medellín Muy bien Isaac Gallego Con la camisa número 9 Sobre el minuto 7 Uno para Medellín Cero para Armenia Oscar Levantan la pelota Desde el costado izquierdo Sostenido Espectacular Arriba el frentazo Limpio Para que se fuera Sobre el palo De la mano derecha Del cancerbero Jacobo Miranda Arriba el palo A la cruceta Donde puso la escuadra El carpintero Allí llegó la pelota Y se decreta El 1 por 0 A favor del Club Deportivo Estudiantil de Medellín Que ya tocó Que ya avisó Mi querido Quique Va a jugar La pelota La va tocando En corto Mira la pelota Trata de sacudirse El equipo de Armenia El balón Se lo va llevando Arriba Va tocando Cuellar Corre Cuellar Primero le madruga Le quita la pelota Lo va haciendo el jugador Arisa Le van a entregar de nuevo La pelota Arisa Ahí está Arisa Entrega por el centro Se la trae Sánchez Arranca el número 8 El balón El pase corto Lo va dejando para Caraballo Abriendo por la parte derecha Va descargando para Valencia Arranca Valencia Levanta la mirada Vamos a ver con quién alimentan el juego El balón para Borja Va a levantar el centro Borja viene por elevación Viene por el centro Falló arriba Desbarataba la jugada El jugador Giraldo El balón se va a ir al otro costado Y se pierde para saque de banda Cuando va a sacar El jugador número 13 Arisa Va sacando Arisa Juega la pelota para Otálvaro Otálvaro para Arisa Arisa que la pisa Compea en izquierda Mientras gana para Sinisterra Va a arrancar Sinisterra Le marcaron por debajo Y la bola se pierde Oscar Intenta No baja los brazos A pesar que tiene el score a favor El equipo Club Deportivo Estudiantil de Medellín Va con toda Va en busca de más Mi querido Quique Va jugando la pelota Abordeando la zona de peligro El balón Quirando a Brejero Viene el equipo de Armenia Camino al fútbol El juego está a 1 Para el equipo Club Deportivo Estudiantil de Medellín El equipo blanco Totalmente de blanco Con algunos vivos de color celeste Y algunos vivos de color también Color naranja Va tocando la pelota abierta Sobre el costa Vicardo al medio campo Para Sánchez Juega la pelota El jugador Sánchez Metiendo un pelotazo largo Ojo arriba Arra de piso Van a buscar al jugador Borja Ahí está alistando El tren de carrera Se ha frenado Toca la pelota por el medio Lo va entregando Viene Valencia Va a levantar Valencia Va a levantar Valencia Buena la pelota Para la izquierda Viene el remate Le pegó mal Mal Le pegó Otá Álvaro La tuvo ahí Para aumentar la cuenta Y la bola Le sale completamente Reviada frente Al arco de Miranda Topo Sorprendido totalmente El equipo de camino Al fútbol de Armenia No ha podido Sorprendido totalmente El equipo de camino Al fútbol de Armenia No ha podido Regresar al partido Por lo menos No ha tenido La acción de juego No ha tenido La posibilidad De buscar los caminos Para acercarse Al empate Y lo que sí hace bien Es el equipo Club deportivo Estudiantil De Medellín Que genera Fútbol ofensivo Que no se cansa Que no baja los brazos Y va en procura Además mi querido Quique El rancho ardiendo Se puede decir acá Para el equipo Camino al fútbol De Armenia Que no regresa El partido Va soltando Si una pelota Cruzada arriba Y van a buscar A Borja El balón Se le escapa Muy largo Pero le dice Que mucha gracia Le dice por el pase A su compañero Va sacando de banda Lo va moviendo La pelota La va ganando Borja Arranca Borja El doble uno Se va colando Se va colando Parejando gente En el camino Ojo peligro Mueve la cintura De izquierda a derecha Se cuadra Y marca abajo Pero el juez Dice que la pelota Había salido Que le pegaba en la mano Dice el juez Y hay saque De portería Cobro a favor Del equipo camino Al fútbol de Armenia Me gusta el gol De Isaac Gallego Me gustó mucho Me gustó mucho El gol de Isaac Gallego Pero también hay que decir Que Felipe Borja Por el sector derecho Siempre está Con su despliegue físico Con su capacidad Futbolística Al servicio De su equipo Que buen jugador Es Felipe Borja Isaac Gallego Muy bien por la anotación Pero esperemos Pues que pasa A la altura del minuto Once ya De la etapa inicial Marca la cifra Clara Es el equipo De Medellín Ha soltado Una pelota El jugador Largo arriba Giraldo El balón Quirando Para que lo maneje El jugador Tabera Ahí está Maximiliano Deja hacia atrás Su compañero Que empuja Esa pelota La mete para Sánchez Levanta arriba Englobadito El balón Lo está esperando Valencia Arrancando Juan Pablo Valencia Ahí está Juan Pablo Abre sobre la banda Derecha El balón Lo va a parar Completamente Borja Borja Que hace alimento En el juego Lo va soltando Para que lo lleve El jugador Otálvaro Otálvaro Para Borja Levantaba arriba La bola Le sale De Viara Por detrás Del arco Del guardameta Jacobo Miranda Del equipo Camino Al fútbol De Armenia El juego Está Uno para Estudiante De Medellín El club Deportivo Estudiantil De Medellín Cero Para el equipo Camino Al fútbol De Armenia A esta hora Viviendo este partido Con la producción De contragolpe Siempre primero Para Para la página Del mundialito Incomece Y por supuesto Todas las páginas Que estamos De alguna manera Intentando reproducir Y la producción Total de contragolpe Siempre primero Mi querido Y apreciado Quique Plata Intenta ahora Por el sector izquierdo Se quiere ir nuevamente El equipo Club Deportivo Estudiantil De Medellín Que sigue atacando Estaba atacando Buscaba un centro El jugador Sinisterra La bola Va quedando Ahora de rebote Para que la lleve Caraballo Caraballo Que va a tocar Para Borja Recibe de espalda Se voltea Hasta Metiro Cerca la media luna Bordeando esa zona El balón abierto Para Valencia Calcula Levanta la olla La juega La pelea Y una media Chalaca Le sale al jugador Del equipo Club Deportivo Estudiantil Buena intención La pelota Sale de Vía de Isaac De portería Gana el juego El equipo De Medellín Uno por cero Un buen remate De Luis Caraballo Con el número 10 Intentaba Allí lo veíamos En la repetición De contragolpe Siempre primero Esa maniobra Espectacular Cuando levantaba Intentaba Se acabrió Allí el chico Del Club Deportivo Estudiantil De Medellín Intenta Pero vea La presión alta Del equipo Paisa Que hace mella En este momento Buscando el segundo Quique Ataca Borja Bordea La última línea El balón Al rechazo Un rechazo Deficiente Del equipo Camino al fútbol De Armenia Lomulo va girando De nuevo Para que lo toque El jugador Caraballo Arranca Caraballo Bordeando Toca la pelota Y le pegó Al juez Y detiene El juego Y habrá Balón Indiscutiblemente Al piso En el juego Limpio Óscar Sí señor Para recordar Estos dos equipos Pues digamos Un poco Para saber algo La tradición Futbolística El equipo Del Club Deportivo Estudiantil Ya tiene 25 años Y en este momento Se debe La salida O la formación Mejor Se le debe La formación De Tomás Ángel Nada más Ni nada menos El hijo De Juan Pablo Que hizo todo Su ciclo Formativo Allí En el Club Deportivo Estudiantil De Medellín Del flaco Juan José El flaco Hernández Loaiza El técnico Del equipo El equipo Paisa Va la pelota Se ha ido Para cobro De tiro De esquina A favor Del equipo Club Deportivo Estudiantil Va sobre el vértice Del costado Nororiental Ya cobró Álvaro La pelota La pelota Bien abierta Acerca El punto El balón Ahora sale De la zona De peligro Que era para que no Miren camino al fútbol Se que viene con la pelota Manjoma Arranca Manjoma Marca Por debajo Valencia Le sacó la pelota Y saque De banda Que favorece Al equipo Verde Al equipo Camino al fútbol De la ciudad De Armenia Del departamento Del Quindío Pierde el juego 0 por 1 Ya llegamos Al minuto 14 con 25 Segundos Oscar Afortunadamente La presión alta Por parte Al beneficio Mejor del equipo De Armenia Pues no ha podido Generar juego Ofensivo No ha podido Se ve ahogado Porque los chicos Paisas Los chicos Del equipo Que en este momento Va ganando Club Deportivo Estudiantil Pues no dejan No le dejan No le permiten Hace la presión alta Perfecta Y lo intenta Al contrario Contragolpear Cuando medio Se asoman En busca Del empate Va nuevamente El equipo Estudiantil De Medellín Un balón Que le quedaba Caraballo La pelota Se le fue muy larga El balón Sin embargo Regresa Sobre el costado De la parte oriental Va a ir Valencia Le mete el cuerpo Valencia Entra en disputa Con el jugador Romero 9 El jugador Vélez Del equipo De Armenia Se la ganó Sin embargo Llega de atrás En su apoyo El jugador Suaza Se viene con la camisa Número 5 Va dejando hacia atrás Descarga la pelota Para que la transporte El jugador Tabera Abriendo la camisa Número 2 Sobre el costado Izquierdo El balón Quiera sobre la parte Occidental Levantando la mirada Se viene en contragolpe Ahora va atacando Arisa Juega el número 13 El hombre La camisa La buena suerte Se viene corriendo Vamos a ver Va haciendo la diagonal Se metió a la zona De los sustos Va a levantar el centro Prefiere jugar Arra de piso La pelota Le prefirió pegar Individualmente Y la bola Se queda en poder De Miranda Este club deportivo Estudiantil de Medellín Es uno de los equipos Favoritos Para llevarse el título Uno de los buenos equipos Que llegaron Este año Pues hay una cantidad De equipos Impresionantes La gente que viene También de Perú Por supuesto Los que vienen De Manizales Una cantidad de equipos Que barbaridad 72 equipos En busca De llegar Con vida A las finales De hoy En 9 días Mi querido Quique El próximo domingo Vamos a ver Quienes llegarán Al podio A la pelea Por el título De la Copa Oro Acá en el Mundialito Incomeza Se está arreglando Su botín derecho El jugador Juan Pablo Valencia Con el número 17 Ahí agachadito Metido en territorio verde La bola se está moviendo Arriba sobre el costo Vigiorno Hay un balón Que quiera Para que lo busque El jugador Caraballo Hay una falta Sobre el hombre de Armenia Se va a colocar La pelota para el cobro Bordeando la zona De peligro De su propio equipo Colocando la pelota Lo va a hacer El jugador Con el número 7 Es el jugador Jerónimo Ramírez Que le va a pegar Va a impactar De atrás Toma impulso 5 metros Arranca Se impulsa Tocó Impactó La pelota Viene por el centro Descarga la pelota Caraballo Que le metía El botín derecho Se levanta De atrás Corta la pelota El jugador Suaza El balón El balón Sin embargo Quiere para que lo vaya A buscar De nuevo El jugador Tavera Ahí está El número 2 Toca Bala esférica El balón Le queda Largo Arisa Pierde el control Gana el equipo De Armenia Ahora se viene con ella Manejando la pelota El jugador Número 9 Vélez Arranca Toca por el centro Ojo El balón Iba a buscarlo Está un poco lejos Manjoma No alcanza a llegar Manjoma Intenta recoger Esa pelota Pero sale bien de atrás El club deportivo estudiantil Controla la zona defensiva Se lo va a llevar de cabeza Vélez Arranca Ojo Peligro para el equipo Cayó al piso Perdió estabilidad Cae el hombre también De Medellín Queda resentido Y ha salido bien El guardameta Muñoz Si se quiera Con esa bola Emiliano Muñoz Que luce El número 1 En su espalda A la altura del minuto 17 Podemos decir El equipo De camino al fútbol de Armenia Se asomó ya Buscó la parte individual Por parte de su jugador El chico Vélez El marcado con la camisa Número 9 Que busca generar Fútbol ofensivo Que busca con el tranco largo Con la potencia Tratar De generar inquietudes A la saga del club deportivo Estudiantil de Medellín Que tiene el score a su favor Que tiene manejo De juego Que tiene chicos Muy interesantes De mitad de cancha Hacia adelante Que le pueden permitir Hasta el momento Ganar Con el 1 por 0 Y en procura también De aumentar En el score Sin embargo Ya comenzó a reaccionar Camino al fútbol Y eso es muy bueno Mi querido Quique Para que el partido Se ponga sabrosito Va jugándose La pelota Al costado izquierdo Van a sacar De banda Ya sobre ese costado Por la parte occidental En la cancha Marte El mundialito Encomesa La señal De contragolpe Siempre primero Va jugándose Valor en corto Mete la pierna derecha El jugador Otálvaro Cayó al piso Otálvaro Y hay falta Sobre el jugador De Medellín Otálvaro Con el número 16 Y se va a colocar La pelota Para el cobro Oscar Bienvenido A toda la gente A toda la delegación En la ciudad bonita De Colombia La ciudad más bonita De todo Oiga los técnicos Que amabilidad Que amabilidad de los técnicos Los dos técnicos Que bonito Que se lleven De acá un recuerdo Una visera Una vasca Un balón Golari La camiseta Que se lleven El recuerdo Acá de este mundialito Incomeza En la versión Número 7 El que intenta Atacar nuevamente Por el segundo Club Deportivo Estudiantil De Medellín Y el que narra Es Quique Plata Va a cobrar La pelota El jugador Luis Caraballo El jugador Con el número 10 En su espalda Ya de espaldas Precisamente A la parte occidental Arranca Sonó el silbato Autoriza En el cobro Viene por elevación Se levanta El guardameta Le mete los puños El guardameta Miranda Evacuando Suelta la pelota Sobre la parte derecha Va quedando para García El número 27 Intentó rechazar De nuevo Se le perdió La pelota va ganando Sinisterra Arranca Sinisterra Levanta el centro El balón Se le escapó a Borja Que estaba esperando Ahí el remate El balón atrás Queda para que lo pare Y la domine El jugador Suaza Horizontaliza Y descarga Para que lo lleve El jugador Maximiliano Tavera Oiga Los dos centrales Son Maximiliano No tocayos El balón Atacando Juega la pelota La va tocando El jugador Caraballo La tocó en corto Para que la dominara El jugador abajo Tálvaro Pero llegó mansamente Donde domina el guardameta Jacobo Miranda Del equipo de Armenia Voy a poner aquí Un puntico A Jacobo Miranda Porque le ha tocado Uy le ha tocado Trabajar duro Y ahí está siempre atento Lo que pasa es que En el gol me parece Que nada tuvo que hacer Una buena jugada Y vanada Y donde El cabezazo Fue espectacular Pero más allá de eso Pues quiero Reconocerle al chico Jacobo Miranda Lo que ha hecho Hasta el momento Buenas salidas Atento siempre Cuando lo requiere La saga defensiva Y sus compañeros Ataca nuevamente Estudiantil Que no para Atacando Bordeando Sinister Un remate Y arriba Por la parte posterior Levanta el brazo El público Lo aplaude Buena jugada Del equipo Del club deportivo Estudiantil De Medellín Que gana el juego Uno por cero Señora Cicera Llegamos ya al minuto Veinte Con cuarenta y cinco Segundos Corridos En la primera parte Aquí en la cancha Marte El mundialito Incomeza No para No baja los brazos Va por más A la altura Estamos llegando Al minuto veintiuno Y los chicos La están haciendo Muy bien El equipo de Medellín Hablo Por supuesto Tratando de Mantener a línea Alejado De cualquier compromiso Al arquero Emiliano Muñoz Que ha salido Muy poco En la presentación Ha tenido más trabajo Sin lugar a duda Jacobo Miranda El portero El portero Camino al fútbol Falló 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 La pelota Quiera para Borja Arranca Borja Arranca Borja Se metió a la zona El balón A la zona de Candela Pero llegaba primero El guardameta Al primer palo El jugador Jacobo Miranda Va a evacuar De portería Jacobo Va a sacar la pelota Uno por cero El marcador Apretadito El marcador El juego Lo gana por ahora El equipo de Medellín Está dominando Una posesión de pelota ¿En cuánto le pone usted En porcentaje La posesión de pelota Del equipo de Medellín Oscar? Puede ser A ver 60-40 Puede ser Sí, por ahí ¿No? El balón Ha salido bien El guardameta Muñoz Corta Emiliano La tiene que mandar Al costado Va a sacar El jugador Manjoma Va acercándose Poco a poco Intenta el equipo De Armenia Ha sacado Manjoma Puso a correr arriba Va a buscar El balón Que daba Para que lo tocara El guardameta Que abre Sobre la banda izquierda Malun Que va descargando Para que lo traporte El jugador Tavera Tavera Que entrega Para que dominariza Se va corriendo El número 13 Manda la pelota Al medio La va recibiendo La va dominando Otálvaro Ahora se viene Otálvaro Se mete al círculo central Sale de él Metido en terreno De Armenia La pelota va quedando Para Caraballo Caraballo Hace una demand Vuelca la pierna derecha Viene el remate Le sale torcido Completamente Y la bola Se pierde La última línea Enganchó por izquierda Enganchó por derecha Y cuando sacó el remate Ya no tenía perfil Ya no tenía puntería Pero muy bien Lo de Caraballo Muy bien Porque pues Ilbanó Esa bonita jugada Que se quedó En la retina De toda la gente De los espectadores Mi querido Y apreciado Quique Ya nos estamos acercando A el cierre Del primer tiempo Va a terminar La primera parte Va a terminar Va a terminar El juego Está para el equipo Club Deportivo Estivantil Cayó Borja Al piso El balón Quirando para Valencia Se va corriendo Valencia Se va corriendo Valencia Viene el centro Arriba La bola Le pegó El jugador Otálvaro Se perdió oportunidad Termina Termina La primera parte El juego Uno para el Club Deportivo Estudiantil De Medellín Cero para Camino al Fútbol De Armenia Oscar Uno por cero Hasta el momento Entre el Club Deportivo Estudiantil De Medellín Ha narrado Don Quique Plata Morocho Ese gol espectacular Que tiene ganando Al equipo Club Deportivo Estudiantil Frente a Camino al Fútbol De Armenia Mi querido Y apreciado Narrador Vámonos a un pequeño Pero pequeñísimo Receso A esta pausa Comercial Y ya venimos Para el segundo tiempo Al Mundialito Y comienza Hoy he venido A cantar Por la ilusión Que mi hijo La copa Puede levantar Pero si por el camino Se cruza la adversidad No te preocupes No te preocupes Siempre te voy a alentar No El Mundialito El Mundialito En tu mesa El mejor torneo De fútbol Pasa En el continente Cántalo Mundialito No me grites Alienta Poniparque Un parque Un parque De felicidad Poniparque Un parque Un parque De felicidad En la bella Mesa de los Santos Santander Vive en la mesa Vive en el campo Con todas las comodidades De la ciudad Este es el lote Número 10 De Mirador de Madrigal Un lote plano Que tiene un área De 1.250 metros cuadrados Y un precio De 160 millones de pesos Para pago de contado Vive en la mesa Vive en el campo Vive en el mejor conjunto Campestre del Oriente Colombiano Mirador del Madrigal Con el respaldo De Alejandro Galvis Ramírez E hijos SAS Comercializa Incomeza Hotel Mesa de los Santos Un exclusivo resort De montaña A tan solo 40 minutos De Bucaramanga Reservas 310-289-8760 310-289-8760 En la bella Mesa de los Santos Santander No me grites Alientame Mundialito Incomeza En este momento Presenciando el partido Entre el Club Deportivo Estudiantil De Medellín Y el equipo Camino al Fútbol De Armenia Partido entretenido Porque le ha puesto La chispa El entusiasmo La energía De mitad de cancha Hacia adelante El equipo Club Deportivo Estudiantil De Medellín Por lo intermedio De varios chicos Que Digamos Generan Fútbol ofensivo Hay que destacar Por el sector Derecho Lo de Isaac Gallego Que llega Siempre Permanentemente A atacar La zona Porque Felipe Borja Hace las cosas Muy bien Porque el número 11 Siempre está atento Levantando la pelota Y muy bien Llega acompañando La jugada Isaac Gallego Entonces se queda Uno con la impresión De buenos jugadores También este chico Marcado con la Cazaca 16 Salomón Otálvaro También lo del Número 10 Luis Caraballo Es decir El poderío Ofensivo Del equipo Club Deportivo Estudiantil Es importante En el terreno De juego Y es importante Porque genera Fútbol Es importante Porque no se queda Atrás Porque no Da pelota Por perdida Porque va al frente Porque la intención Siempre Para buscar El arco contrario Es Concreta Porque va al frente Porque no se esconde Porque tiene una presión Alta espectacular Porque desde allí Genera su fútbol Tratando de atosigar Al rival Cuando quiere salir Con la pelota dominada Y lo hace muy bien Desde mitad De cancha Hacia adelante Como siempre Por intermedio De Matías Sánchez Que lo hace muy bien En la recuperación Y por supuesto Desde allí en adelante Arrancan Caraballo Otálvaro Felipe Borja Que son los encargados De generar Y darle la cuota Ofensiva A este club deportivo Estudiantil De Medellín Que tiene trabajo Que se le ve trabajo Que se le ve ya Pues Algo plasmado En el terreno De juego Que no da balones Por perdidos Que va al frente Y que sin lugar a duda Sin lugar a duda Va ganando El equipo De Estudiantil Club deportivo Estudiantil De Medellín Recordemos que ya Está El tiempo En marcha 30 Más de 30 segundos Y Ese tiempo Mi querido Quique Ya está listo Es decir Si ellos se demoran En el terreno De juego Ya no es culpa Del juez El juez ya tiene Allí su micrófono Su cronómetro En cero Hace rato Ya arrancó A rodar el tiempo Y con nosotros Para mí es un gusto Es un honor Presentar nuevamente A don Quique Plata En este segundo tiempo Dale camino Quique Gracias Oscar De verdad También me alegra Compartir con usted Este micrófono Estas informaciones Estas transmisiones Aquí en el Mundialite En comisa Va jugando Si la pelota larga Arriba Varios cambios En ambos equipos Como es la obligación Dentro del reglamento El balón Que va quedándose Otra para que lo maneje Va jugando La pelota La camisa Número 4 Sánchez En el rechazo Sánchez Que ha venido En la segunda parte Ha caído al piso El jugador del equipo Del club deportivo Estudiantil Y ahora Cepita Era Borja El hombre que caía No lo movieron Se queda en el terreno Borja Con el número 11 Ha sido un ágil Constante dolor de cabeza Sobre el marcador Izquierdo del equipo De Armenia Si totalmente Este Borja Inquietante Desde Desde los primeros minutos Le decía A mi querido Quique De la etapa inicial Que iba a ser importante Fundamental Este chico En el partido Y ha sido importante Y fundamental En el partido Digamos que es el jugador Diferente El que maneja Los ritmos del partido El que le apunta La velocidad Va nuevamente El equipo Estudiantil Quique Y va con el jugador Número 7 Medina Elian Medina Que ha ingresado También en la segunda parte Ahí se queda con la pelota El equipo de Benegin Va a levantar el centro Entra Domina bien La pelota Borja Borja con Medina Medina Que se va colando El número 7 Suelta una pelota A ver que la lleve El jugador Caraballo Entrega la pelota Medina Que se engolosina Un poco Con ese balón El remate Abajo El guardameta Que se le escapa Y remata Abajo Gol 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 Del club deportivo Estudiantil Muy bien El jugador Alejandro Alves Con el número 19 En su espalda Sobre el minuto 2 Con 40 segundos Era un rebote Que suelta El arquero Y la captura Y la castiga Al fondo del arco El juego ahora Dos para el club deportivo Estudiantil de Medellín Cero para el equipo Camino al fútbol De Armenia Comenta Oscar El topo Mejía Producto de la insistencia Don Quique Producto de no bajar los brazos A generar fútbol A buscar Y encontrar siempre Bien parado De allí nace la jugada Pero espere Porque va nuevamente El equipo de Estudiantil Bueno le decía Don Quique Porque es que no nos dejan Invalar el comentario De una vez Se viene con todos esos ataques De club deportivo Estudiantil Y así nace Esa jugada por derecha La pelota nuevamente Filtrada Rematan en primera instancia Y muy bien parado Estaba para tomar el rebote Alejandro Alves El segundo en la pizarra Y el segundo para el equipo Club deportivo Estudiantil de Medellín Narra el Quique Plata Va jugándose la pelota El valor en corto La iba a buscar El jugador Con el número 6 Palacios Va querándole Férica Sin embargo Para que la recupere El equipo de Armenia Entra sin embargo Al choque La pelota En poder Del jugador Sánchez Con el número 4 El marcador Derecho El hombre de los guayos Color foforescente Allá Que está marcando El costado derecho La parte occidental Va a sacar De vándalo Va a ser el equipo Camino al fútbol De la ciudad de Armenia Ya sacaron la pelota Lo estaba haciendo El jugador González El balón Que quiera por derecha Intentó dominar De nuevo El lanzamiento lateral A favor del equipo De Armenia Va sacando La pelota Largo De profundidad Buscan arriba Está intentándolo Llevársela El jugador Marín Sin embargo Hay un hombre al piso Le cometieron falta Le cometen falta Al jugador Del equipo Camino al fútbol De Armenia Sobre el carril izquierdo Y hay cobro Desde la parte occidental Oscar Si señor Va a intentar El equipo Camino al fútbol Vamos a ver Que va a intentar Con los cambios El profesor De camino al fútbol De Armenia Ya están hablando Con el central Del compromiso Van a levantar la pelota El equipo Que viste de verde Es el equipo Camino al fútbol Esta es una producción De contragolpe Siempre primero El saludo Para la liga Santanderiana De fútbol Esta es una producción Para el mundialito Incomeza Estamos viviendo La séptima versión Sencillamente espectacular Quique Ya se cobró Por parte del equipo De Armenia Se levanta El rechazo Va querando Para que se lo lleve El jugador Medina Arranca rápidamente El jugador Elien Medina Entrega sobre el carril Iquierdo La pelota Lo va esperando Sinisterra Se va corriendo Arranca en velocidad Puede probar suerte Si no me gusta Un poco lejos Prefiere abrir Sobre el costo Iquierdo Va a levantar El centro Rápidamente Lo va a hacer El jugador Valoye Cerra de piso La pelota Quiera para Sinisterra Trata de voltearse Busca el perfil Viene el remate La diferencia Y el peligro Inminente En la saga Del equipo Camino al fútbol De Armenia Es que el equipo Club Deportivo Estudiantil Llega a veces Con 3, 4 hombres Llega con mucha facilidad A pisar Los predios Ajenos Y por eso Ha generado La mayor cantidad De opciones De gol Aquí va otra vez El inquieto Felipe Borja Por derecha Ahí va Borja Levanta el centro Ojo peligro Le metió el botón Izquierdo El autor Del segundo Tanto Alvis Alejandro Alvis Con el número 19 La bola Se pierde a la última raya Ordenan despacho De portería Lo va a hacer De atrás Colocó la pelota El guardameta Miranda De atrás Va a llegar El jugador Marín Le va a pegar Seguramente Para abrir Aquí sobre Marín El jugador Número 14 Que tiene en la cabeza Como un aparatico Yo lo estuve mirando Oscar Parece que es producto Como de una operación O algo No estoy seguro Vamos a mirar Vamos a indagar Sobre el tema Va jugando La pelota Sobre la parte derecha Va queriendo ver Que el club deportivo Independiente Medellín Levantaba arriba El hombre El equipo de Medellín El club deportivo Estudiantil La bola Abajo Se pierde la pelota Al saque de banda Nuevamente Cobro mejor Indica el juez A favor del equipo De Armenia Yo sé que Don Quique Aquí inquieto Está mirando la planilla Pero le voy a decir El jugador del partido Por parte Del club deportivo Estudiantil Yo sé que mira Y usted mira Aquí tengo Tres candidatos Pero le voy a escoger Uno De mi parte Al minuto 17 ¿Le parece? Sí señor Me parece bien Ah bueno Bueno va jugando Estudiantil Esa cintura De Leán Medina Ahí ¿no? Como hizo efecto Ahí en el área Ingresando Enganchando Hacia adentro Pero al final Le saca la pelota El chico De camino De camino al fútbol De Armenia Que digamos Se demora Aún en reaccionar Lo ha intentado Lo que pasa Es que este club Deportivo estudiantil Un equipo que juega Muy bien al fútbol Otro tiro de esquina Que levanta Borja Ya cobró Felipe Borja La pelota Y el rebate Se va por centímetros Por parte del jugador Caraballo Y la bola Se ha ido a la última línea Va de puerta Para sacar Moviendo la pelota El guardameta Miranda Abrindo sobre el costado Iquierdo El pase va querando Para que lo lleve El jugador Mosquera Abre por la parte central La metió mal El balón se le va ganando Caraballo Entrega la pelota Para que la lleve Y ahí fuera de lugar Ahí fuera de lugar De Alvis El jugador número 19 Oscar Que entró muy bien En el partido ¿no? Que en el segundo tiempo Le ha dado movilidad Estamos diciendo Que Isaac Gallego También hizo lo propio Marcó el primer gol Pero este Alvis Pues tiene movimientos interesantes En el frente de ataque Ataca nuevamente Club Deportivo Estudiantil de Medellín Va jugando Si las pelotas El balón me tira El vacío Va quedando para Borja Borja en el rim ¡Tigulazo! ¡Gol! ¡Gol! Del Deportivo Estudiantil De Medellín Muy bien Borja Sobre el carril derecho Minuto nueve De la parte final Aumenta la cuenta Tres para el Club Deportivo Estudiantil De Medellín Cero para Camino Al Fútbol De Armenia Quindío Comenta Oscar El Topo Mejía Por el sector derecho Pero no pudo Pro Deportivo Las pelotas Vamos a ver el balón Vamos a ver el balón Vamos a ver el balón hacia atrás Va girando Para que lo toquen en core No le quedó Caraballo Le volvió Una pelota mal El balón lo sobró Sáquire Banda ¿Qué va a hacer? Va a sacar el jugador Romero 14 Va el jugador No le dijo que no Al jugador Que iba Marín Del equipo De camino al fútbol Ha llegado su compañero La pelota para el cabezazo Ahí está girando La Férica Para que dispute Y hay falta Hay falta Favor nuevamente Del equipo verde Y vamos a ver Quien coloca la pelota Seguramente lo va a hacer El jugador El jugador Hernández Con el número 8 Ha llegado de atrás Un central Para colocar La pelota limpiamente Y hacer el cobro Se retira el jugador Vea que tiene el aparatico Ahí en la cabecita ¿No? Sí, sí, sí ¿Qué será? ¿Qué será, hombre? Va a cobrar Marín Arrancó Cobró la pelota abierta Completamente El balón va quedando Cobraba Giraldo El balón por derecha Va quedando A ver que lo lleve Y lo enganche El jugador Con la cabecita número 7 Ramírez No pudo Corta la pelota Se viene al contragolpe El equipo del Deportivo Del Club Deportivo Estudiantil Salió bien de atrás Cortó la pelota Giraldo El rechazo de Giraldo Está disgustado El técnico del equipo De Armenia ¿No? Allá sobre la parte derecha Y me gusta lo de Jacobo Marín A propósito El chico que tiene La balaquita acá Me gusta lo que hace En el terreno de juego Buena velocidad Le imprime El partido está difícil 3 por 0 en contra Pero lo que hace el chico Es interesante Cuando va nuevamente Uy Estrelló rebeldemente En el vertical Como dirían ustedes Los narradores Al palo El bajante Del palo De la mano derecha Qué buen remate Por parte de este chico Marcado con la camisa 6 Este también ingresó Para el segundo tiempo Y sigue atacando Borja Comanda el ataque Quiere más goles Quiere más goles Medina Quiere más goles El Deportivo Estudiantil Arranca Busca la pelota Medina Intentó chocar No la pelota Va queriendo ahí Para que la toque El jugador Palacios Palacios entregó la pelota Para Valoye Valoye la va dejando Para Medina Medina que se abre paso El balón de Caravaggio En el remate Abajo le salió un poco De viado A Luis Caravaggio El jugador con la camisa Número 10 Oscar No le ha salido a Caravaggio Es lo único que falta ¿No? El score ya está a favor Por parte del equipo Club Deportivo Estudiantil de Medellín Ya El partido Para mi gusto A la altura Del minuto Bueno Falta un poco más Falta más Todavía no me atrevo A dar Ya cifras concretas En el partido Si fuera ya Aproximándome al minuto 20 Ya seguramente Pero todavía Puede venir una reacción Cuando va nuevamente El equipo de Medellín Ahí estaba metiendo La pierna derecha El jugador Alvis También estaba Medina Ahí se la va llevando Medina El rebate Pierna izquierda Curta la pelota Le mete la pierna También Giraldo Está recortando Tratando de evacuar El problema El balón está quedando Para que lo domine Marín Marín cayó al piso Busca Marín Intenta Choca el balón De nuevo Para que lo saquen Del área de peligro El balón sin embargo Va quedando Para que lleve El balón Tavera Tavera que se ha subido Remata abajo Pero el balón picando Picando Llega a las manos Del guardabeta Miranda Que va a sacar de portería Si señor Miranda Que le ha tocado Soportar los embates Ofensivos Que son con furia Que son francos Al arco Por parte del equipo Club Deportivo Estudiantil De Medellín Nuevamente roban La pelota Se viene otro Contraataque Del equipo Paisa Ahí estaba Jerónimo Sánchez Tocaba una pelota Buscando a Borja El rechazo De atrás de Giraldo Falló también En el rechazo Su compañero Que corrige El jugador Mosquera Avanza Toca la pelota El Club Deportivo Estudiantil Abriendo sobre la parte derecha La pelota La está parando El hombre de los guayos Naranja Y a Sánchez Estaba metiendo mal Y el juez dice Que hay cobro A favor del equipo Club Deportivo Estudiantil Tocaron la pelota en corto Va girando para Medina Avanza Medina El balón cruzado De Caraballo La va metiendo por derecha Corre, corre Borja Alcanza la pelota De la colita Se viene con ella Intenta novenar Se va a colar La pelota Cuando arrecia Un poquito el agua Aquí en la cancha Marte Oscar Se venía por acá La acción del juego Atento Don Quique Porque estos chicos De un momento a otro Sacan un cambio de frente Y atacan de primera Nuevamente el equipo Paisa Atacando Buscando la pelota Muerda en la zona de peligro Que era para Medina Entra, busca el perfil De pie de izquierda El remate Abacó Curta la pelota Giraldo desde el piso Estaba rechazando la pelota La beba Cuando la va soltando El balón de nuevo Llega en su apoyo Está cruzándose un balón A la izquierda Le desbarataron la pelota Aquí va a buscar a Sinisterra Y va a sacar de banda Va a sacar la pelota Lo va a hacer el jugador Baloyes con el número 14 Ya sacó Baloyes Levanta arriba La pelota de cabecita Para Palacio Palacio que le va a entregar Para Medina Medina que se abre El jugador con la cabecita Número 7 Ahí está Está tocando la pelota En el remate Abajo el defensa Centro que se ha ido Tavera Porque no tiene trabajo acá Qué buen partido Sí señor Definitivamente Buen partido Lo que estamos viviendo hoy Mi querido y apreciado Don Quique Muy bien Muy bien planteado Muy bien planteado El partido Por parte del técnico El flaco Rodríguez Se viene nuevamente Uy que Borja que caía Ahí muy cerca Al borde del área De peligro El balón de nuevo Le apagaron la luz Ahí al jugador Borja Y hay falta de Borja Sobre su marcador Izquierdo que está ahí El jugador Giraldo Qué pesadilla Borja No Por el sector derecho En defensa Contraataca Quita la pelota En mitad de la cancha Eso hace ochos Hace cuatro Hace los números seis Multiplica por dos Qué pesadilla Yo Como dijo un día el profe Omar Churio No me atrevo a mirarlo a los ojos Con eso Una vez me Me causa temor Atacando Buscando la pelota De nuevo El club deportivo Estudiante El de Medellín Hay un balón Ojo por el centro Levantaba la pierna Medina Para no lastimarse El balón Quiere para Caraballo Caraballo Lo va tocando para Medina Bordea la sola La media luna Entra al área de peligrosa Le viene atrás La pelota El remate Le pegó un contrario Y se va para el tiro de esquina Al tiro de esquina En el remate Que hacía Dylan Baloyes Con el número 14 La pelota Se viene al tiro de esquina Y adivina quién va a cobrar Borja Le pega todo ¿No? Eso ya tiene escriturado Todos los cobros Oscar Qué bonito Viene el tiro De esquina de Borja Que es el socio de todos Minuto 17 Va a arrancar En la segunda parte Cobre Borja Alimentan el juego a Medina El pase curto Trata de avanzar No puede Se frena Se devuelve Entrega la pelota De nuevo para Borja Bordea la zona Viene el remate Arriba Englobadito La pelota Se le escapaba El guardameta Vuelve y captura El centro 5 jugadores 5 jugadores Ahí están todos En el terreno De juego Cumpliendo la norma Del mundialito Encomesa Se juega el balón Viene por la parte central Se lo están pidiendo Aquí por derecha El balón Quiere anda A ver que lo lleve El jugador Número 14 Marín Arranca Marín Tocó la pelota Tocó la pelota por debajo La bola Salía el guardameta Le alcanzó a tocar Y va a haber tarjeta amarilla Hay tarjeta amarilla Para el defensa central Y hay penal Penalti Y hay penal A favor del equipo De Armenia Sí señor Una incursión Por el sector derecho Por parte del equipo Del chico De camino al fútbol Precisamente El más inquietante De allí Intentó Lo bajaron Y se decreta El penalti La amarilla Para Tavera El número 2 Manjoma Creo que era el que estaba Por ahí Manjoma Sí Sí Manjoma Sí Manjoma Sí señor Filtraron la pelota Vea como ataca El espacio libre Y cuando iba A buscar el remate Pues allí Le atravesaron la pierna Le hacen la palanca Y se va al piso Y para los intereses Del equipo de Armenia Puede venir el descuento Mi querido Quique Bueno Va a cobrar Vamos a ver El hombre de los guayos Color naranja Va a cobrar Vamos a ver Si es el jugador Es Me parece Que debe ser Piedraíta El número 16 Piedraíta El jugador Que va a cobrar A favor Del equipo De Armenia Camino al fútbol Perdón mi querido Quique Era el número 9 Era Martín Vélez El que llegaba allí Que pues Aquí también La numeración Bueno Pero Martín Vélez Ya pudimos notar Es Vélez El número 9 Se viene el cobro Por parte del equipo De Armenia Camino al fútbol Va a cobrar Va a cobrar el equipo De Armenia Lo va a hacer Vamos a ver De atrás Va a cobrar El jugador Del equipo De camino al fútbol Arranca Toma impulso Cobra Golazo Gol Gol De camino al fútbol De Armenia Marca Cuellar Con el número 10 Este descuento Para su equipo 3 para el equipo Del club deportivo Estudiantil De Medellín 1 para el equipo Camino al fútbol De Armenia Comenta el topo Mejía Acercándonos Al minuto Número 21 Se presenta La acción de juego El tiro Penalty Impecable Sancionado Por el central Del compromiso Y se viene El fatídico Desde el punto Máximo Penalty El punto De la pena máxima Y se decreta El descuento Por parte del camino Al fútbol Mi querido La figura Vamos buscando la figura A ver Yo ya la tengo El mío Por parte del equipo Club deportivo Estudiantil De Medellín A ver ¿Cuál sería? Felipe Borja No sé usted que diga Indiscutible Felipe Borja Bueno Felipe Borja Y por parte De camino al fútbol Pues le tengo Dos candidatos A ver Yo diría El arquero Gran trabajo Gran trabajo del arquero A pesar de los goles A pesar de los goles Sí Tiene condiciones Miranda ¿No? Miranda Bueno Que no le ha tocado Pasar de Miranda ¿No? Sí No le ha tocado duro Buen trabajo De Miranda A pesar de las anotaciones Ahí está Ahí está rechazando Jerónimo Con pierna derecha Y el juez Ordena lateral A favor Desde la parte Occidental A favor del equipo De Armenia Sí señor A la altura Ya llegando Al final del compromiso Pues hemos vivido Un buen espectáculo Porque los dos equipos Al final Se acercó al marcador Camino al fútbol De Armenia Pero no pudo Por el poderío ofensivo Que tiene establecido Ya el club deportivo Estudiantil Es que quería Que analizara algo Vea Vea esa presión Tan alta De mitad de cancha Hacia adelante Prácticamente sometiendo A su rival Muy buen partido Del club Deportivo Estudiantil De Medellín Va jugando La pelota Ojo Se juega en los últimos segundos Va a terminar el juego El balón para Sinisterra Corre Sinisterra Bordeando la zona izquierda El balón Cuando suena El silbato del juez Señala el centro Y dice que el partido Terminó Termina Señoras y señores Marcador final Club deportivo Estudiantil De Medellín Tres Tres para Medellín Uno para Camino al fútbol De Armenia Comenta Don Oscar El topo Ya viene Julio Edgar Cuesta Rentería El cumpleañero Para seguir viviendo Las alegrías De este mundialito Incomeza Chao, chao Bendiciones